Mencionó que le acompañan candidatos a regidores, candidatos a diputados. Si más no escuché. Sí, sí, sí. Ahí están. En el caso de regidores, necesitan un candidato a alcalde. Si no tienen candidato a alcalde, ¿van a ir en alianza? ¿Se van a aliar con otros partidos? ¿Cómo va a ser ese proceso? Si se puede decir ahora. Sí, claro. Estamos en conversaciones con diferentes partidos para fortalecer esas boletas y efectivamente jugar dentro de estas reglas del sistema electoral que son adversas para partidos emergentes como opción democrática, darle la mayor oportunidad a esas candidaturas excelentes que estamos presentando de que puedan ganar. Bueno, permiso, Virginia. En pantalla, los candidatos, dos candidatos de opción democrática en el municipio de Santo Domingo Norte, a diputado y regidor. ¿Cuál es el diputado? El Inverse Púlveda. El Inverse Púlveda, entonces el regidor. El diputado y Jorge Leiva. Jorge Leiva. Ahí están en pantalla. Eso serán. Mírenlo bien para que cuando lo vean en la calle y no les cumplan, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Santo Domingo Norte. Esos son los candidatos de opción democrática aquí en Santo Domingo Norte. Y bueno, estamos en conversaciones con partidos para alianzas a esos niveles, municipal y congresual, y esperamos que muy próximamente estaremos anunciando. Virginia, ¿alianza con los partidos tradicionales a los que estamos atacando? A ver, Juan. Hay que entender algo. Primero, lo que ya dije, a nivel presidencial nosotros vamos solo porque tenemos vocación de construcción. Ahora, a nivel congresual y municipal, el diseño del sistema electoral en este país es sumamente complejo y está diseñado para marginar a partidos emergentes como lo nuestro. Nosotros estamos jugando un tablero de ajedrez y en ese tablero vamos a hacer las movidas que tengamos que hacer para darle el mayor de los chances a que los mejores candidatos, tanto de opción democrática como de los demás partidos que están ahí, sean los que lleguen a los ayuntamientos y al Congreso. Y si en esa jugada de ajedrez tenemos que hacer alianzas puntuales en diferentes territorios con los partidos que presenten los mejores candidatos de ese territorio, claro que sí, estamos dispuestos a hacerlo y estamos en esas conversaciones. O sea, que estamos claros que yo nada más soy buen mozo, tengo que decir las cosas que yo pienso como son. En ese sentido, estamos dispuestos a aliarnos con el diablo si es necesario. Yo creo que con el diablo no, con el diablo no, con el diablo no, pero con personas que pueden tener luz y sombra y que dentro de las opciones que hay entendemos que son las mejores. Con la luz. Me recuerdan que el diablo no tiene partido ahora mismo. Virginia, nosotros queremos que le mande un mensaje a la población a través de esta cámara de por qué votar. Antes del mensaje a la población, que ya tú la estás votando, no, no. Sí, antes del mensaje a la población, Virginia. Las elecciones son el próximo año. Primero nos vamos con las congresuales y después luego vamos con las presidenciales. El próximo año. Tenemos un problema latente ahora que va a durar un par de años más por resolverse, que es el tema haitiano. La presidenta Virginia Antares, ¿qué haría en ese proceso? Dígame su parecer ahí, ya a la presidencia. Usted tiene la ñoña, la banda, tercia ahí. Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho en tema migratorio, que es una política migratoria responsable. Eso pasa por desmontar las mafias militares y diplomáticas y políticas que trafican con personas en las fronteras, establecer un control real y planificar la migración que estamos en condiciones de recibir, dada nuestra realidad económica y la dependencia de ciertos sectores económicos de una mano de obra migrante, que es una realidad. Y vamos en función de esa realidad y de las metas que nos pongamos como país, planificar y hacer una política migratoria responsable. Y antes de que dé el mensaje, otra preguntita, rapidita, rapidita. Adelante, adelante. Es, hay algo a lo que no se refiere nadie. Se refieren dos o tres y son voces en el desierto. Aquí hay una mafia montada que es AFP y el sistema de seguridad social, que ningún legislador se ha querido meter a eso. Teníamos un congreso que está de manos cruzadas. Al parecer, el congreso es cómplice, para mí son cómplices de esas mafias que nos están acabando a nosotros, los contribuyentes, los que cotizamos ahí. Cabe recordar que el congreso no cotiza en las AFP. Claro. Tienen, tú eres legislador por cuatro años nada más y deja de ser, y ya tiene una pensión y su pensión es aparte. Pero esa mafia, la presidenta ya Antares, colocada, juramentada, ¿qué haría con esas mafias que están ahí? ¿Qué es una mafia? Nos están robando. Es parte de nuestra propuesta de gobierno rediseñar el sistema de salud y el sistema de pensiones en este país, para que efectivamente no esté pensado en ser un negocio para ciertos sectores empresariales como la AFP y la ERS, sino para garantizarle atención médica y pensiones dignas a la población dominicana. En el tema de seguridad social, hay que crear un sistema nacional de reparto público. Como existe en más del 90% de los países del mundo, es la única manera de garantizar pensiones mínimamente dignas. Nosotros no tenemos sistema de seguridad social aquí. Lo que tenemos es un sistema de AFP que no cumple con los requisitos mínimos para llamarle seguridad social. Y ese sí es un compromiso de opción democrática. Nosotros sí tocamos ese tema, Juan, y está en nuestro compromiso de gobierno, tanto en tema de seguridad social como en de salud. No, que bueno, me alegra que opción democrática sí toque el tema, porque yo tengo 56 años, no tengo empleo formal, pero me pensionan a los 60 y a los 55 no me dan empleo. Es una realidad terrible y nuestro compromiso es cambiarla, porque afecta directamente la calidad de vida y la dignidad de las familias dominicanas. El mensaje de Melvin ahora. El tiempo en televisión tenemos más compromiso. Podríamos seguir, ¿eh? Con ella. Sí, pero está bien. Ajá, tenemos más compromiso. Un mensaje a la población ante esta cámara, por favor, Virginia Antares. Bueno, recordarles que sí hay opciones, sí hay nuevas alternativas. No todos son los mismos, no todos son iguales. Busquen Opción Democrática, búsquenme Virginia Antares, síganos en las redes sociales, comparen nuestras propuestas, nuestro discurso, miren nuestras prácticas, busquen los candidatos que tenemos en los territorios. Estamos realizando esta campaña con mucho diálogo, con mucho corazón, porque creemos que la República Dominicana se merece una mejor clase política y un mejor futuro. Así que muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por asistir a este espacio de Expresión Libre. ¿Linco de oro sí es? Sí, muy buena, claro, muy buena. Preparada y capacitada, te lo dije. Tiene mucho que dar, ¿verdad? ¿Cómo que dicen? De la boca habla el corazón, el corazón habla de la boca. Del corazón habla la boca. Así es. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a la candidata presidencial, Virginia Antares, por asistir a este espacio. Y a su comitiva. Y a su comitiva también de dirigentes. El candidato a diputado, el candidato a regidor. Y ustedes tienen que ser candidatos a algo también. También. Yo soy el coordinador territorial. Coordinador territorial de la campaña, Javier Blanco, y un compañero de Opción Democrática. También del partido. Sí. A ustedes muchas gracias. Me parece que le peluquero. Ok. Muchas gracias. Queden con Dios. Regresamos en breve. No lo pruebo ahora. Despreción Libre. No lo pruebo ahora.